Tras los hechos delictivos presentados en los últimos días, la Administración Municipal decidió hacer un Consejo de Seguridad para tratar de darle solución a esta problemática. Tras los repetidos robos e intentos de los mismos en diferentes instituciones educativas del municipio, el Alcalde Municipal, la Policía y el Ejército acordaron algunas medidas que buscan proteger estos bienes públicos. Y se llegaron acuerdos que permitirán tomar de la mejor manera posible acciones que permitan fortalecer la prevención en el municipio de Sonzón. Se viene trabajando de manera articulada con la Policía Nacional y por supuesto esto nos va a llevar a que sea más factible, sea más probable que se dé primero con resultados positivos frente a los casos que ya han venido ocurriendo aquí en el municipio, especialmente en los colegios de Sonzón. Pero también acciones que nos permitan prevenir, prevenir que estos sucesos se vuelvan a repetir en nuestro municipio. Entre las medidas adoptadas en conjunto con los directivos de las instituciones estuvo la presencia permanente del personal en las instalaciones. Estamos coordinando para intentar fortalecer las cámaras de seguridad en los colegios y que el municipio pueda aportar también por supuesto ese personal técnico que sirva entonces para que se mantengan activas y funcionando y sirvan por supuesto para prevenir también. Tenemos entonces, o se tuvo por recomendación de la policía que se guarden los elementos de valor, esto como medida precisa pues de prevención, de que por supuesto se va a fortalecer todavía más la vigilancia por parte de las autoridades policiales. Sabemos todas las dificultades que hay por el poco personal, pero con lo que tenemos aquí en el municipio se va a trabajar de la mano de cada uno de ellos para que permanentemente en el día y en la noche se haga presencia entonces en estas instituciones educativas. Otra de las conclusiones es solicitar apoyo a la gobernación de Antioquia, quien es el responsable de velar por la protección de las instituciones educativas de Sonzón. Que no solamente sea el esfuerzo de las autoridades administrativas de la alcaldía, que no solo sea el esfuerzo de los colegios sino que también por supuesto asentamos el apoyo del gobierno y de la gobernación para prevenir, para tener ojalá otra vez ese personal que hace falta en cada una de las instituciones educativas. Y también se habló del tema de articular esfuerzos para buscar que en cada colegio haya, entonces ya más cámaras como lo dije, pero que también se busque la posibilidad de tener alarmas, de tener sensores que permitan avisar en tiempo real a las autoridades, a la policía cuando hay un suceso irregular dentro de las instituciones y eso les permitiría por supuesto reaccionar de manera más eficiente. Según lo manifestó el mandatario local, las autoridades investigativas de policía ya tienen indicios de quiénes son los que han cometido esta serie de delitos, especialmente en la institución educativa normal superior.